En una forma tan especial que le dan El primer tema viene para mi carnal Y más que nada a esa gente de su churico Que los han acompañado Escuchen a los gemelos La llamada para ellos Ahí los vemos muy clásicos Muy clásicos Pero allá siguen haciendo historia En cualquier lugar Estés a donde estés Escucha ¿Qué te rías? ¿Qué te habla? ¿Qué te habla? ¿Qué te habla? Tenemos los dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!